¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Y reprendiendo también. Y vamos a ver qué nos dice, cómo comenzamos con este Gálatas. Que Pablo le dice Chile, ya vimos, ¿no es cierto? A Texas, a Colombia, a Venezuela, a Argentina, a México, a Perú, a Paraguay. Y por ahí, por Panamá, tan amorosos como siempre están allá en España, en Zaragoza. Bueno, de todos esos lugares preciosos y a todos los que yo lo he nombrado y a todos los que nos llegamos. Bueno, nos está advirtiendo. Y veamos qué nos dice esta palabra que el Espíritu Santo nos ilumina como siempre para que podamos entenderla. Y en Galatas 1.6 tiene como subtítulo, dura reprensión. ¿Los ve cómo están? Y el Señor en una palabra por ahí dice, bienaventurados los que aceptan la corrección fraterna. Y veamos cómo nos corrige. ¿Qué nos dice? Y nos dice la palabra, no salgo de mi asombra al ver con qué rapidez han abandonado a quien nos llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Palabra de Dios. En mi mano, hoy, esto está escrito ¿cuántos años atrás? Más de dos mil años. Por eso es vive y eficaz porque tu país, mi país, está pasando eso. Está pasando que nos dan y nos ponen por aquí y nos empiezan a sacar todo lo nefasto, todo lo malo, todas las cosas que hemos visto y te empiezan a hablar de otra cosa. No, esto es antiguo, esto ya pasó. No, son inventos. ¿Ya? Y se van ahí a buscar todo, 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 todo lo malo, todas las cosas negativas. Y nosotros nos dejamos confundir porque no, porque no hemos, estamos, palpamos, no nos alimentamos. Es como los bichos de la influencia que quieren llegar a tu cuerpo, pero si tú te has robostecido no te van a atacar. Eso pasa, si yo te lo abostecía con la palabra del Señor, nada me la va a sacar, nada, porque creo y hay sobras maravillas en mí y mucho que yo lo veo. Así que hermano, listo, es el evangelio. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y no tengas miedo, cien veces lo repitimos. Y nosotros no, vamos, 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 por otro lado, ¿ah? Me compren, no, pero mira si te entregamos esto, que si esto aquí y vamos como veletas de un lado para otro. Así que no hermano, ¿ya? Él dice, no salgo de asombro muchas veces uno mismo, con nuestra familia, que estamos tan cerca del Señor y de repente uno se da cuenta que andan por unos pasos que no corresponden. En los mismos grupos de oración, en la iglesia, de repente uno pregunta por alguien, no, por ahí se fue. Camino un poco más fácil, exacto, pero después se angosta y viene terrible. Preferible estar en esta puerta angosta, pero que nos llena de paz y de amor. Así que hermano, que quede claro, no hay otro evangelio, no hay hermano querido. Cristo es uno solo, uno, que es paz, que es amor, que es lealtad, que es alegría, que es paciencia, que es respeto. Ese es el Señor, que vino a dar la vida por ti, para que te salvara, para que salieras adelante y resucitó. Esa es nuestra esperanza. Así que hermano querido, no hay otro evangelio, porque el único es Cristo, que es el camino, es la verdad y es la vida. Cuatro amigos, cuatro corazones, se atrevieron a creer en él. Y tomando a su amigo en camilla, emprendieron el camino aquel, tienen puesta toda su esperanza. En el que dicen, en el que dicen es el santo de Israel, recorriendo valles y montañas, van cantando al amanecer. El nazareno está aquí, el nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos. Se encontraron con un mar de gente, todos quieren ver al Señor. En el que dicen es el Señor, sin dudar lo subieron al techo, y lo rompieron con la fuerza de su amor. Jesucristo les quedó mirando, tanta fe tocó su corazón. Perdón, perdonó y sanó, perdonó y sanó aquel postrado. Y ahora los cinco van cantando bajo el sol. El nazareno está aquí, el nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos. El nazareno está aquí, el nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos